es la fuerza de la palabra, la memoria, territorios al aire relatos tejidos por la radio comunitaria, para el afrocolombiano el territorio es la vida, estrategia apoyada por MINTIC y por el ministerio de las culturas me inspiré en una canción que se llama El perdicito y yo que tiene estilo de horror feminicidio, demencia social el agresor en este caso se dirige a las autoridades haciéndose el sorprendido hablo con el CAI hablo con el CAI si señor, cual es su emergencia por favor, necesito su ayuda mire, es que mi esposa no está respirando bueno, ya vamos para allá efectivamente, una patrulla llega a la dirección que tenían y un hombre en la calle los está esperando no, pues anoche estuvimos en una rumba y pues la pasamos bacano y pues nos vinimos ya todos prendidos para la casa porque ella quería jugar una película que estuvimos viendo y entonces me pidió que con el cable le apretara el cuello y nos pusimos a ser el amor y ahora que me despierto ahora ella no está respirando ante esta historia tan inverosímil la policía procedió a detenerlo por sospecha de feminicidio quedando el caso en manos de la fiscalía nuestra invitada de este episodio es Magda Caterine Ramírez Franco ella es psicóloga con especialización en psicología jurídica quien nos va a hablar entre otras cosas sobre cómo se da el ciclo de la violencia en los casos de feminicidio bueno muy buenos días para todos y para todas mi nombre es Magda Caterine Ramírez Franco bueno yo soy psicóloga tengo una especialización en psicología jurídica yo me dedico como perito privado tengo más de 13 años de experiencia en casos de violencias basadas en género tentativas de feminicidio de igual manera capacitaciones y abordaje en casos de acoso laboral acoso sexual cuando hablamos de el ciclo de la violencia hablamos de aquellas situaciones que se dan dentro de un entorno de relaciones llámese relaciones de noviazgo o dentro de una relación también de pareja dentro del hogar la este ciclo de la violencia tiene unas fases una de ellas se dice que esta inicia la violencia con agresiones verbales o agresiones psicológicas como cuáles agresiones verbales o psicológicas teniendo en cuenta pues las mujeres que yo he atendido de tentativas de feminicidio ellas indican que la mayoría de las agresiones se presentaron durante su noviazgo que estas agresiones eran verbales que estas agresiones eran psicológicas y que ellas no las identificaban por ser pues considero yo personalmente que son sutiles estas agresiones psicológicas o verbales en el cual no les permitían salir junto con sus amigos o de igual manera controlaban su forma de vestir su maquillaje revisar su teléfono de celular redes sociales ya después de que se da este ciclo de la violencia con estas agresiones psicológicas y verbales ellas indican que cuando ya inician esta etapa de no de convivencia dentro del hogar se continuaron las agresiones por eso se dice que la violencia tiene una característica en donde la violencia sistemática procesual va aumentando en escalada por eso cuando uno hace estas valoraciones con estas mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar y cuando ya han sido pues se presenta la situación de una tentativa de feminicidio se identifica que inician con estas agresiones verbales como que otros comentarios hace el agresor hacia ellas como usted no vale usted no sirve para nada usted es gorda usted es fea usted es una inútil violencia de igual manera psicológica no con groserías también se refieren y luego de ahí también se identifica que va aumentando entonces ya no son violencia psicológica y verbal sino las agresiones físicas agresiones físicas como cuáles agresiones físicas como patadas puños empujones arandeo jalón de cabello que se inicia pero luego de allí como les indique estas van aumentando luego aumentan con que con amenazas de muerte con amenazas con objetos como amenazas con un cuchillo con una navaja en el cual ellas también indican que con estas armas también les han dado pues puntazos y es con un machete pues planazos y otras se han generado pues han vivido ya agresiones ya con heridas también se presentan los intentos de estrangulamiento asfixia en donde utilizan algún tipo de almohada o el intento de estrangulamiento con algún tipo de lazo con algún cable con alguna correa con algún objeto con el fin de pues propinar algún tipo de daño pues a estas a esta persona de igual manera también se presenta a otros tipos de violencias como son las de violencia sexual y la violencia económica y patrimonial en la violencia sexual es en el cual intimidan coaccionan a la mujer a tener relaciones sexuales sin su consentimiento pero también en otros casos indican o refieren que huelen y revisan sus partes íntimas con el fin de verificar si ha tenido relaciones sexuales con otra persona la especialista nos continúa hablando sobre por qué algunas mujeres aceptan ese tipo de maltrato y aparte de todos estos factores o de todas estas acciones que perpetúan este tipo de situaciones también nos encontramos con la normalización y con la naturalización de la violencia aparte de estos micromachismos y aparte de de esta naturalización y normalización de la violencia también vemos una minimización de la violencia entonces se dice popular yo he escuchado que hay personas en los cuales dicen no es que ella quien la manda porque sigue ahí porque no lo denunció antes porque no buscó ayuda porque no hizo algo sí pero hay que identificar cuáles son esos factores de sostenimiento que hace que la mujer continúe dentro de este ciclo de violencia entonces podemos identificar que hay dependencias emocionales hay dependencias económicas también por los mismos estereotipos en donde se ha dicho que la mujer debe continuar con su esposo por el resto de su vida y que no debe separarse porque le va a hacer un daño a sus hijos por eso es que siguen y se mantienen allí ahora nuestra invitada nos comenta cuáles son los factores de riesgo que puede presentar un posible feminicida o agresor bueno hay factores hay factores de riesgo en cuanto al agresor uno podríamos hablar de una naturalización de estas violencias dentro de su ciclo de vida hay estudios en los cuales nos demuestran que estas personas que generan este tipo de conductas o de agresiones hacia otra persona es porque han vivido en su niñez violencias por parte de sus padres pero aparte de eso también han observado situaciones de violencia por eso se dice que estas se siguen perpetuando y se continúa de generación en generación pero yo considero que algo súper clave que realmente deberíamos apostarles todos los profesionales encargados de la salud mental es generar también acciones de prevención y acciones de prevención desde los niños desde el colegio dentro del hogar con el fin de poder erradicar todo tipo de violencia bueno pero que es importante hablar respecto también a ese desequilibrio que hay respecto al feminicidio cuando hablamos de los desequilibrios es importante aquí hablar de que cuando hablamos de un feminicidio hablamos de un acto extremo de violencia de género en el cual está arraigado profundamente por desigualdades tanto culturales como homosociales a pesar de los avances que hemos tenido en cuanto a la lucha de los derechos por las mujeres la adquisición de estos derechos aún nos encontramos dentro de una cultura machista aún nos encontramos con ciertos imaginarios en donde siguen perpetuando estas brechas y estas relaciones asimétricas entre los hombres y entre las mujeres aún se identifican estigmas prejuicios estereotipos que han sido implementados en la sociedad que quiere decir cuando yo hablo de estereotipos y de todos estos estigmas estamos hablando de esos roles que a nivel social y cultural nos fueron dados por el simple hecho de ser hombre o de ser mujer es la fuerza de la palabra la memoria territorios al aire relatos tejidos por la radio comunitaria para el afrocolombiano el territorio en la vida estrategia apoyada por mi tic y por el ministerio de las culturas me inspiré en la canción que se llama el perdicito y yo que tiene estilo de horror no 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 no